Antes, para paliar un poco, para pedir perdón por habernos colgado, desde esta semana va a estar, ya ha empezado, en YouTube. Cada semana subiremos un vídeo, gracias a Simpatic Films y al señor John Beringer con los que lo estamos grabando. Suberán un vídeo con versiones, algún tema en editor, ninguno de los que va a estar en el disco, porque si no saldrá el disco ya lo sabréis, pero hasta septiembre cada semana va a haber una canción nueva un poco para pedir perdón y que la gente tenga material y se distraiga con esas cosas. La primera fue una versión que hicimos otro día, un poco charada, de un tema nuestro y, eh, es que mejor es, ¿no? Es que buena persona, pero no la he decidido ahora para esta canción. Estaba contando que el otro día lo charamos y este y yo empezamos a tocar una versión de este tema y hoy les hemos dicho la banda, ¿por qué no lo probamos? Esto se llama, para no hay no, ni no, ni no. Y ahora estoy convencido de algo que no puedo explicar sin que el otro día lo char tässä ni su movimiento. No puedo explicar la versión de este tema, ¿no? Siento que el tiempo está a tu lado, que para no mo importar, y no olvido de eso, y no le habloyos de haciendo este tema rozado con esaión. Me voy a limpiar, me voy a equivocar, me voy a hacer un lobo y me voy a hacer De ciencias más negras, de expresar Me voy a usar ya, tanto de alegría y me invitan de apasar En minutos, no, 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 no No, 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 no Olenco y me voy a ir con el teatro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!